Hace dos años inició la historia de la voz del aficionado. De la mano de un servidor, Horacio Barros, di pie a un proyecto donde quería dar voz a todos aquellos amantes del deporte. A nosotros, la afición. Quien damos voz a nuestra pasión, quien entregamos el amor a los colores de un equipo, quienes entrenamos en un parque o gimnasio, lo que más amamos en el mundo, o los que solo gritamos en una pantalla nuestras estrategias, los cambios de entrenador, el dolor de una derrota, o el placer de sentirnos campeón. Hoy, decidimos decir adiós a una era. Hoy, iniciamos con un nuevo concepto. Ahora somos más voces las que te acompañamos en este sueño, con análisis, opiniones, estadísticas, con el deseo de seguir dándote voz a ti. Queremos escucharte y que compartamos juntos el amor al deporte. Es gracias a ti que seguimos dando lo mejor de nosotros. Ya sea detrás de una pantalla o en el lugar de los hechos, llega hasta ti la voz del aficionado.